Capri es el que le va a entregar esa pelota Allí viene Capri a la pelota pasada Gutiérrez Es húmeda, viene Vichifuerte Penal Para la cadena Ahí va, decíamos que Racing Garaba por arriba Yo no veo la cara Nacho González va a patearlo Acá vamos otra vez, lo tenemos más cerca No sé, hay que No sé si de Barbios Barbios puede cruzar el brazo cuando salta para calcear Allí va González Gol 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 De Racing El Nacho, Ignacio Carlos González Racing 1, Huracán 0 Terminó Un vino que refresca el alma Ahí va Cuando hay delante de Castelli Y pasión de zona por parte de Fuerte Nacho González convierte Podemos ver la imagen tomándola desde afuera Intenta ahora el turco García La pelota que venía para Romay Es el empate de Romay Nacho estupendo Notable salvando a la Academia Por eso Racing gana 1 a 0 Qué bien el Nacho Che Uy qué pelota Sacó González Era el empate Era el empate clavado Sigue buscando la Academia Este es Neto Tiene que pegarlo largo Neto Dos tiempos Neto Pura Vici fuerte Salvador Marcos Juan Gutiérrez Venga un exocervicentro Y gane uno de los 50 a 0 kilómetro Ahí está Neto Un buen derechazo La pelota difícil porque pica antes de llegar Al arquero que como vemos llega muy bien sobre su derecha Allí está Capria La pelota la jugó con Marini Que aparece sobre el centro izquierdo Aquí está Marini El que lo está marcando es Romay Sigue Marino Va a buscar al Mago Mago jugando se aparece Buena El centro de Neto Hay un rebote Penal Dice Javier Castrilli Bueno ahí dice que hay intención de jugar la pelota con el brazo Castrilli La orden de Castrilli Nacho buscando el segundo y de penal Nacho De Racing Otra vez el Nacho Ignacio Carlos González Racing 2 Huracán 0 Ahí va González Qué fuerte le pega Dónde la pone Estas sí que son inatajables Inatajables Marini para el Vichy Fuertes Cruza Barrio Allí está el Vichy Fuertes Vilayonga por adentro Vilayonga por adentro Vilayonga por adentro Vilayonga por adentro ¡Gol! ¡De Racing! El egoísmo de un goleador Esteban Oscar Esteban Oscar Vichy ¡Fuerte! Racing 3 Huracán 0 Y de ángulo pensó que se le iba a dar a Vilayonga Pero que no tenía facilidad para darse la Vilayonga Él le pega fuerte Allí lo vemos La fruta le pega al arquero y se le mete entre las piernas Pedro Barrio Palo Estaba tan tapado como decíamos que se quedó parado Martín Vilayonga El Vichy Fuertes y Capri está en el área Lo van a molestar A Martín Vilayonga ¿Usted la quiere ver otra vez? A ver si simuló Martín Vilayonga Está bien Dice Vilayonga Este es Marini El que no pudo con él fue el Turco García Sigue el cabellón Marini Ahora Martín Vilayonga Y ahora el Vichy Fuertes Vichy Fuertes Es el cuarto de Fuertes Es mucho más agresivo Racing que ver acá Apenas se presentó una oportunidad De la falla defensiva de Vecicante Acá aparece la zurda de Fuertes Haciendo pasar la pelota muy cerca del palo izquierdo Aquí Barijo Y aquí Roba Y venía la pelota otra vez para Barijo Llegaba el tier Y Barijo Nacho Otra vez muy cerca del descuento Allí viene el centro Romain Nacho No pudo Vichy Nacho es la gran figura de la academia Se viene para buscar el cuarto El Mago Capria Fuertes y habilitados Será la Vilayonga para que haga el suyo Vilayonga All side Yo le quiero cuidar la garganta Araujo, disculpe Pero lo estuvo Huracán antes Y vemos el centro de Virayonga Capria Gol Terraci A los doce El Mago Rubén Oscar Capria Racing Cuatro Huracán cero Terminó Un vino que refresca el alma Habíamos dicho Que podía llegar tanto Huracán como Racing Y luego Racing Está húmeda ahí El TT Quiroz también está en el centro Así Quiroz Gol Gol De Racing Delante del TT Llegaba Carlos Galván Y el partido que se pone Cinco a cero En dieciséis minutos De este segundo tiempo Muy desconcentrado Huracán Hay dos jugadores de Racing De adelante de la pelota Por allí estaba apareciendo El jugador Peralta Navas que afana La tiene Martín Virayonga Que busca su gol Este es Martín 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 Capria Capria Gol De Racing El sexto Lo hizo Rubén Ocar Capria Racing 6 Huracán cero Venga un Exo Servicentro Y gane uno de los 50 cero kilómetro Otra vez En cara Virayonga En el camino La encuentra Capria Que venía por el costado Y ahí está La toca con la derecha Y con la surga Apenas suavemente Ante la salida del arquero Para poner un nuevo gol Para Racing El avista Dice que no hubo infracción Sigue rechándolo de bocán Huracán tuvo su chance Con el pícaro Y justo Primero Abogacán En carmen Person